Me demoré muchos años en entender y aprender esto de lo que vamos a hablar en este video. Hola, mi nombre es Juan Pablo Zuluaga, soy fundador de Mis Propias Finanzas, una iniciativa que busca transformar la vida de millones de personas a través de la educación financiera. Y hoy te quiero contar que no puedes resolver tus problemas financieros con la misma conciencia con la que los has creado. La solución a los problemas financieros de una persona y de una familia empieza con un cambio de conciencia y de mentalidad. Y me demoré muchos años en aprender esto y por eso hoy vamos a hablar de la importancia de la psicología del dinero. En mi casa, empiezo con una historia personal, en mi casa mi papá siempre me decía, hijo, hay que ahorrar para las vacas flacas. Entonces yo siempre me la pasaba ahorrando con miedo porque no sabía qué eran las vacas flacas. Por otro lado, Caro, mi esposa, nunca revisaba los precios de la carta de un restaurante, por ejemplo, porque en su casa esto no era una costumbre. Cada uno de nosotros tiene una historia particular con el dinero y eso termina condicionando los resultados con nuestras finanzas personales y nuestras inversiones. Y por eso, en este video te voy a contar qué debes tener en cuenta para mejorar tu relación con el dinero desde el punto de vista psicológico. Y es que la causa número uno de estrés en el mundo es el dinero. Este es un juego que hay que aprender a ganar. Por ejemplo, la fórmula para bajar de peso es comer bien y hacer ejercicio. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo ponemos en práctica? Porque la respuesta no está en la parte estratégica y táctica, en qué es lo que tengo que hacer, sino está en la parte emocional y conductual. Debes entender por qué te estás saboteando todo el tiempo en relación con la comida en ese caso y con el ejercicio. Y lo mismo pasa con los temas de dinero. Entre más estudios sobre finanzas personales e inversiones, más me doy cuenta que saber sobre la acción del momento, el análisis técnico, las gráficas, el PIB, las tasas de interés, es clave, es muy importante, pero lo que hace realmente la diferencia es conocerte a ti mismo. Creemos que es mucho más importante la táctica que el manejo de las emociones y yo creo que es totalmente al revés. Por eso empecemos con el primer pilar para cambiar tu relación con el dinero. Número 1. Conócete a ti mismo. Suena muy sencillo, pero muy pocas veces sacamos el tiempo para hacernos las preguntas correctas. Y tal y como dice Tony Robbins, la calidad de tu vida está en la calidad de tus preguntas. Así que pregúntate, ¿qué significa el dinero para ti? Aquí es clave que puedas realmente expresar con sentimientos qué significa para ti. Si puedes resumirlo en una frase que pueda condensar toda la carga emocional mucho mejor. Por ejemplo, ¿el dinero significa tranquilidad? ¿Significa paz, alivio, seguridad, estrés? ¿Qué significa el dinero para ti? La siguiente pregunta es, ¿qué significa tener dinero? En este caso, ¿significa ser alguien importante? O por ejemplo, ¿tener más recursos para ayudar a más personas? El dinero solo amplifica las características de tu personalidad. Finalmente, describe los principales sentimientos que tienes sobre el dinero. Aquí anota muy bien los sentimientos agradables que te hace sentir el dinero y los negativos también. Y esto te va a permitir ser mucho más consciente de tus sentimientos con relación al dinero. Recuerda que los sentimientos construyen pensamientos y son estos los que moldean las creencias que al final empiezan a forjar nuestra identidad. Vamos para el pilar número 2 para aprender a cambiar esa relación con el dinero. Identifica las necesidades del ego. Todos los seres humanos tenemos la necesidad de ser reconocidos para sentir que valemos algo, que somos importantes. Y cuando este sentimiento nos invade, es cuando empezamos a cometer errores financieros muy grandes. Y te cuento una historia. Cuando trabajaba en un fondo inmobiliario, tuve un aumento importante en mis ingresos después de dos años de trabajo duro gracias a mis resultados. Y lo primero que hice fue cambiar mi carro anterior, que era un Volkswagen Gol, por un Volkswagen Jetta. En otras palabras, me subí de Strato. Y el Golcito, que era mi carrito viejo, me llevaba al mismo lugar. Nunca he sido una persona apasionada por los carros. Sé muy poco o prácticamente nada de carros. Y hoy trato de pensar por qué lo hice y realmente no encuentro una razón lógica. Creo que probablemente no considere muchas de las implicaciones que trae tomar la decisión de cambiar de carro y que esto realmente sería cambiar de carro y si esto realmente era una buena o una mala inversión. Por eso quiero que te preguntes qué gastos has hecho en los últimos seis meses solo para impresionar a los demás o sentir que vales algo, que eres importante. Ahora vamos con el tercer pilar. Seguir aprendiendo para romper paradigmas y creencias que tenemos frente a la abundancia y a la escasez. Para eso te voy a recomendar un par de libros que te pueden ayudar a seguir educándote y a entender mucho más sobre la importancia del dominio y las emociones frente al dinero. El primero es Psicología del dinero de Morgan Housel. Este es uno de los mejores libros que aborda el tema de cómo nos relacionamos con el dinero. Y Morgan Housel nos dice que el éxito financiero no es una ciencia dura, sino más bien una habilidad blanda. Que a ti te vaya bien con el dinero depende mucho más de cómo te comportas que de cuánto sabes o qué tan inteligente eres. Me parece muy importante que puedas iniciar este fascinante viaje por este gran libro de Morgan Housel. Segundo libro que puedes agregar a tu lista es el de Los Secretos de la Mente Millonaria de T. Harv Eker. Este es un libro polémico que tiene cosas chéveres, otras no tanto. Sin embargo, sí quisiera que pudieras ir al objetivo de este libro, que era entender muy bien y tratar de descifrar qué es lo que hay en la mente de una persona millonaria. Ahí está la clave del libro. El tercer libro que sería espectacular que pudieras incluir en tu lista es Las Trampas del Dinero de Dan Ariely. Este es un libro de economía conductual donde el autor examina varios temas financieros desde cómo gastamos los seres humanos, por qué gastamos, por qué ahorramos, cómo ahorramos y cómo nos endeudamos. Me encantó este libro porque utiliza varios estudios y varias investigaciones experimentales y ejemplos del mundo real. En este libro Dan Ariely explora muchos de estos ejemplos para mostrar y explicar las razones detrás de nuestras decisiones financieras que a veces creemos son aparentemente racionales, pero realmente no lo son. Así que ya tienes los tres pilares para poder relacionarte de una mejor manera con el dinero. Y ahora lo que debes hacer es sentarte a resolver estas preguntas y, ¿por qué no? No, hacérselas a tu pareja, a tus padres, a tus hermanos, porque la única manera de sanar nuestra relación con el dinero es hablando sobre el dinero. Y finalmente, quiero dejarte con esta frase. Recuerda que una cosa es ser rico y otra cosa es mantenerse rico, diría Morgan Housel, autor de Psicología del Dinero. Y no olvides suscribirte a nuestro canal porque serás el primero en enterarte de nuevos videos que subamos para mejorar tus finanzas personales y tus inversiones. Así que como decimos acá siempre, a seguir aprendiendo.